... Gracias por ver el video Gracias por ver el video La detención debería muy tempranas horas de la mañana de 14 personas Que serían presuntamente una organización criminal Relacionada a la contratación de trabajadores fantasmas Y según lo que la fiscalía sostiene Estaría liderada por el exalcalde Juan Sotomayor Quien pura condena en la cárcel Actualmente este proceso se viene desde el 2018 Y nos encontramos aquí Ya que la fiscalía habría ingresado con la policía A los interiores de la municipalidad del Callao Para poder continuar con las diligencias Nosotros nos hemos acercado hasta aquí Hasta la exterior de la municipalidad provincial del Callao Y hemos podido presenciar también un bus De la policía para poder prestar El apoyo necesario para continuar con las investigaciones Que se vienen realizando desde temprano Por la presunta organización criminal Llamada Los Alfiles Quien sería liderada por el exalcalde Juan Sotomayor Y que se encuentra en prisión actualmente Amigos, disculpa, me estás filmando ¿Puedo declarar algo? ¿Sí? Me dan a matar, me dan a matar Ya estoy afuera Estoy afuera ya ¿Puedes subirme a agarrar la cámara a hacer el micro? Aquí grabando ¿Un toque ahí? Voy a hacer el micro, ¿sí? Voy a hacer el micro Ahora sí ¿Puedo entrar? ¿Se va a entrar? Se van a votar Correcto A los señores que recién se conectan Nos encontramos a los exteriores De la municipalidad provincial del Callao Y es que nos hemos dirigido a este punto de la ciudad Pues la policía y la fiscalía Habría intervenido Las oficinas de la municipalidad Para poder continuar con las diligencias Que desde muy temprano se vienen realizando Muy temprano, en la mañana Se detuvo a 14 personas Entre ellas 8 regidores Y también El capturado, el teniente alcalde Juan Carlos Alvarado Como parte de las investigaciones Por el tema relacionado a las contrataciones Fantasmas En la empresa Slim del Callao Esta presunta organización criminal Sería liderada Por el exalcalde Juan Sotomayor Esta investigación viene Desde el 2018 Realizándose Y estas pues serían Los primeros resultados O intervenciones Que se estaría haciendo A las personas Involucradas Hasta el momento Según la tesis fiscal Sería La tesis fiscal